hit la rosa y su cumbia psicotélica representará el perú en el center stage 2021 hit la rosa es una banda de la escena independiente limeña que explora ritmos que van más allá del folclor sus temas tienen distintos timbres y efectos de sonidos de culturas de todo el mundo como árabes africanas sudamericanas y primordialmente peruanas la banda nacional representará al perú en la quinta temporada del programa center stage 2021 que consta de un mes de gira por diferentes ciudades de los estados unidos entre junio y noviembre del 2021 no sólo tocarán lo mejor de su repertorio sino que también dictarán talleres de música peruana conversatorios jam sessions con artistas locales el primer show de la banda está pactado a realizarse en el centro de las artes escénicas john f kennedy en washington dc carolina store una marca que refleja la elegancia vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad ya abrimos contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno visítanos en nuestras boutiques de lima y provincias y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa www.carolinastore.com.p y lo recibirás en completa ¡Suscríbete!